Siempre ha sido el sombrero cordobel, por su gracia y su majestad el soberano, pues torero, flamencos y canel, lo lucieron con el aire margitano, lagartico, frachuelo, machaquito y espartero, con orgullo lo llevaron, este clásico sombrero, el sombrero, el sombrero de alabancha con que adorno mi cabeza, yo lo llevo.